Música Igualmente en este marco de agresión imperialista que estamos denunciando se está se va a realizar en el día de mañana el día mundial de solidaridad con Venezuela como decía Che Guevara esta es la el ungüento que alivia los golpes imperialistas en nuestro pueblo la solidaridad mundial la solidaridad internacional la solidaridad del movimiento comunista internacional del movimiento obrero internacional de las mujeres a través de la federación de la FEDIN de las juventudes democráticas mundial del consejo mundial de la paz y más de 157 partidos comunistas que también realizarán acciones de solidaridad con Venezuela en este día perdón 175 partidos comunistas del mundo y movimientos amplios como la FMJD la FSM la FEDIN y el consejo mundial de la paz el partido comunista tendrá también una importante movilización en el día de mañana en el centro de Caracas donde repartiremos un volante denunciando esta criminal ofensivo imperialista diciéndole a nuestro pueblo hablándole a nuestro pueblo de la solidaridad que se desarrolla en el mundo con esta lucha patriótica democrática soberana de nuestro pueblo y como parte de elevar los niveles de conciencia de nuestro pueblo para esta decidida batalla a que nos estamos acercando en nuestro país los venezolanos no podemos permitir retroceder en estas importantes conquistas avances que hemos logrado en nuestra patria con este proceso revolucionario tenemos que elevar los niveles de organización de movilización de inteligencia social y de decisión de combate para la defensa de nuestro proceso de inteligencia y de